¿Qué opinión te tenéis en el partido que hemos visto y cómo has visto la expulsión de Enrique Carreño? Yo la expulsión no la he visto, he visto que ha habido una tangana y que ha salido un jugador del Villa expulsado. No puedo valorarla más porque cuando lo he visto en cuestión de tarjeta a mí me ha molestado por reclamar una tarjeta sobre una mano que ha hecho el equipo contrario y ellos habían vinieron encima, solo me podía levantar yo, el barquillo de ellos había siete componentes del equipo contrario dentro del campo, pero los arbitrajes forman parte del fútbol, lo que pasa es que sabemos que es muy fácil pitar en contra del equipo de abajo, un equipo como nosotros, un milde que está abajo y bueno, se ha sentido con respecto a la pregunta tuya que viene a raíz del arbitraje, pues demasiadas faltas muy rigurosas y nada más. El partido dentro de lo que teníamos previsto, sabíamos de las dificultades que ponía, un equipo que trabaja muy bien la presión y la primera parte ha estado muy igualada, muy competida y tuvimos, la primera fue nuestra, un balón al paro, mano a mano del héroe y prácticamente el héroe, perdón, Lissandro hoy no ha intervenido. La defensa ha estado muy bien, recuperamos a Jeffrey, el equipo lo ha notado, el equipo ha estado muy bien en defensa y ya está el partido igualado. En la segunda parte, dentro de esa igualdad, hemos tenido llegadas por una banda o por otra, sin tener ocasiones claras, pero bueno, más aproximaciones.